Cuando tu madre descolgaba el teléfono, el 22, te cortaba la conexión y además las bajadas no se reiniciaban. Estabas descargando un archivo de 20 megas que te bajas una hora ya y tu madre descolgaba el teléfono a la... Bueno, 20 megas una hora que iba a 2k por segundo. Era, era... 7200 que eran 7 megas la hora. No se le ve a 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 la hora. Yo voy a gasto texto. No había en periódico todavía. No se que eso de una peli... Era placer de dioses. No, no, no. No existía la peli. No te acordes de estar en una peli. Una foto de 60k y tardaba 30 segundos. ¿Qué? No recontaba la broma que se le hacía a todo el mundo. ¿El qué? ¿El qué? Bueno, también era por disque. Porque tú cargabas una foto de disque que fuera 200 o 300k y hacías po, po, po. Entonces tú le pasabas la página web en un disque y le sentabas una screener. No, no. Una página. Entonces salía, mira, mira qué tío más buena. Y la quinta. Estaría una foto grande. Entonces ahí iba saliendo cuidapoco. Y... No, mira qué buena está. Qué esteta tiene. La gay tiene un plazo. No, no, no. Esa era la broma. Esa era la broma. Esa era la broma. De la... No hay otra forma de hacerlo, chiquitín. Dos. Y ahí tiene el punto. Uno. Cero. Cero. No. Ahora me he leído de la broma de Ricardo. ¿En el cielo? No. Sí. Sí, que le dabas a alguna cosa te decían que era para ver algo súper interesante. para ver algo más. Pero como es el fan de Ricardo... Ahí la canción está bien. Un problema y le combinan. Está mal. Uno por la A. Menos uno por C es C. ¿Dónde? Pero quiero ya. Por B B. B menos C. Que sea vieja para A. ¿Qué tal, como las gicas, los dos gentes? A menos C por 2 sería 2A menos 2C Más 1 por B menos C más B menos C Ahora A menos C por 1 esto sería A menos C ahora menos A más 2C por 2 sería menos 2A Más 4C menos B más 2B esto sería esto por esto menos A más 3 y esto tiene que ser 1, 3, 0, menos 4 entonces con estas dos A menos C igual a 3 y menos A más 2C igual a menos 1 saca Jai C sustituye Jai C aquí ya puedes sacar Jai C ¿vale? ¿Veis? sería igual este esto sería este ya con Jai C cuando lo hago estoy aquí ya lo voy a hacer y muy feo y muy feo